Stanley Kubrick fue director, fotógrafo, productor, marco varias, bueno, varias facetas como he nombrado y una de las figuras más destacadas en el mundo del arte, del cine en el siglo XX. Stanley Kubrick destacó en varias facetas como director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense que se nacionalizó británico, considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX destacó por su precisión como por la notable estilización y la profunda carga simbólica de sus películas. Una de las películas más conocidas a nivel ya internacional y no solo en Estados Unidos fue, bueno, fue, es La naranja mecánica que se estrenó en 1971. Una de las películas, pues, como he dicho, muy destacadas internacionalmente. Y bueno, finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.